Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? B2BuscandoCriptoDinero.com, Facebook, Twitter, cualquiera de todas esas plataformas Les manda un saludo, su amigo Guillermo desde el norte de México Esta vez les traigo un rápido video con una actualización de CryptoMiningFarm Que por fin actualizaron su Roadmap Sabemos que habían fallado algunas fechas Aquí sacaron su soporte con Inteligencia Artificial El 22 de Septiembre sí se dio El Mobile App Beta el 25 de Septiembre Yo no he visto, no he sabido quién lo esté probando Pero no está marcado aquí como verde Cosa que se me hace raro Lo que empezaron a actualizar fueron las fechas a partir de aquí El Know Your Customer estaba ya también vencido Si mal no recuerdo Por acá el 1 de Octubre Y lo están poniendo, como que han tenido algunos problemas Una vez sacaron un comunicado que lo querían hacer por medio de la aplicación móvil Entonces están moviendo la fecha para el 28 de Octubre O sea dentro de 11 días, hoy es 17 de Octubre De ahí el 29 de Octubre El auto retiro Solo para miembros VIP Y ahí nos mandaron a la fregada muchos de nosotros Que tenemos mucho menos dinero que los VIP Sabemos que para que seas VIP necesitas Arriba de 100 mil gigahashes Cosa que está todavía lejos de mi alcance Llevando apenas en 14 mil gigahashes El 30 de Octubre Aplicación móvil Ya sale la versión estable O sea después de todos los bugs que le están saliendo a esta Que no sé quién la esté probando El 30 de Octubre sale la aplicación para nuestro celular El 30 de Octubre anuncian una ICO O sea una moneda de ellos de Crypto Mining Farm Este vamos a ver de qué se trata Después el 15 de Diciembre sacan soporte de Inteligencia Artificial Versión 2.0 24 de Diciembre Marcan aquí CFPay Si vemos aquí CFPay Dice Accept Payment from Internal O sea aceptarían pagos desde El balance interno de Crypto Mining Farm Me imagino Y Merchant Entonces vamos a ver Ya que se acerca más la fecha Que nos digan De qué se trata bien bien esto Y El cuarto 2 del 2019 Ya entre Marzo, Abril, Mayo, Junio Dice Backup Para el sistema descentralizado Entonces pues nada más quería compartirles Que hubo esta actualización Estábamos muchos ahí medio nerviosos Porque vimos ya Había dos fechas que no se habían cumplido Este que era esta Era esta Este Las dos fechas que no se habían cumplido Bueno aquí ya las reestablecen En su sección de noticias No hay actualizaciones Este es el último Que Noticia que subieron en su blog En el 4 de Octubre Este entonces pues Me imagino que Está próxima Alguna noticia que vayan a sacar Pero pues este es el nuevo Roadmap Con las nuevas fechas De Crypto Mining Farm Hasta ahorita He escuchado muchas personas Que le han estado Pagando Sabemos que se están tardando Pero han estado pagando Y pues Este no se puede Catabolizar Como Como scam o algo así Porque si están pagando Bueno amigos Ahí déjame tus comentarios Que opinas Que crees Se va Crypto Mining Farm Nos da más Más vida Que piensas del ICO que van a anunciar El 30 de Noviembre Bueno Nos vemos Y nos escuchamos En el próximo video Nos vemos Chao Chau 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 Chau